¡Hola aguacateros! ¡Hola aguacateros! El día de hoy traemos un video especial por el Padre Así que Karen y yo vamos a ir a una de nuestras principales atracciones de aquí en Monterrey Karen les ha explicado donde vamos a ir mientras que yo me estaciono Vamos, estamos rumbo a como dice Ramiro un hermoso lugar de aquí en Monterrey Es un parque muy grande con unos jardines muy 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 hermosos Entonces vamos directamente para allá para grabar este hermoso especial del día del Padre Estamos muy contentos Vamos a entrevistar a la persona, vamos a entrevistar a los papis para ver que nos comentan y como se van a pasar este domingo el día del Padre y ya este próximamente es un día muy especial para todas las familias Y vamos a preguntar mas que nada que es lo que quieren el día del Padre porque yo se que nosotros podemos comprar algo que a lo mejor no les gusta y pues es mejor tener una idea de que es lo que realmente quieren ellos Así es, vamos a hacer varias cositas por ahí con los papis entonces pues ya todos listos Ahorita nos vemos Quiero presentarles a nuestro aguacate Tenemos un aguacate por fin Que luego se los vamos a ir presentando poco a poco Así es, vamos a hacer varias cositas con esos hermosos y lindos aguacates Pero bueno, entonces ahorita nos vemos Vamos a entesionarnos y ahorita nos vemos Así es, ¡Woohoo! 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 Yaana Yaana Es uno de los principales atractores de Trabajo Chemos de Rey. Hay muchísima gente. Karen y yo nos vamos a encargar de hacer entrevistas a todos los padres. Así es, ¿por qué? Porque este video va especialmente para los papis, de que próximamente ustedes festejarán. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas, porque hay muchos papis que nos vemos en la mano pasada. Y bien, ¿cuál sería su regalo ideal? Así es, Karen. Eso es lo principal, ¿no? Saber qué es lo que los padres quieren para el mundo. Así que, Karen, no, 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 no. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos? Muy bien, pues ya nos encontramos aquí con nuestro primer papi, que es el señor Andrés Morales. Pregunta, mi Andrés, ¿cuál sería el regalo ideal para ustedes en este día? En Veracruz. En Veracruz. En Veracruz, con toda la familia, con su chiquitín. Con su esposa. Con su chiquitín. ¿Y cuál sería el regalo ideal para ustedes en este día? El regalo ideal para este día es la de mis hijos. Estar con toda su familia. Así es. Nada de valores, nada de una camisa, un regalo, nada. Para prácticamente estar en familia. En familia, gracias. En familia, con todos los chiquitín. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de su chiquitín? El nombre de Jiret, y el que se llama Andrés, y el que se llama Andrés. Y yo a ti. Tiene dos niños. Tengo tres hijos. Dos aquí en Conterrey, y uno en el brazo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas felicidades para este próximo Día del Padre. Nos vemos que se la pasen muy bien como es una herida. Muchas gracias. Un saludo a la cámara. Bye, bye. Dos. Oye, muy bueno. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Emanuel. Oye, Emanuel, para este Día del Primer, me imagino que eres la primera vez que eres padre, ¿verdad? ¿Cuál sería como que el primer regalo, tu primer regalo que quisieras para este Día del Padre? Este, una chévere. Una chévere. Oye, ¿dónde vas a pasar la primera vez que eres con tu familia? Bueno, estamos viendo, es que hacemos algo en la casa o vamos por ahí a comer. ¿Con tu papá también? Pues sí. ¿Sí? Ah, genial. Oye, pues bueno, felicidades por tu beba y que es tu primer día del Padre. Oye, me comenceis a meterte un canal en YouTube. Y un saludo para la gente en Carreedin, que sigan al canal ahí por si no. Ya está. Gracias y amigos. Adiós. Muy bien, pues ya estamos aquí del señor Edilberto Velázquez. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Dónde le gustaría pasar, o más bien dicho, ¿dónde va a pasar este próximo fin de semana o ser el Día del Padre? Pues aquí en el parque. ¿Aquí en el mismo parque de Solidora? ¿Se viene con toda su familia? Sí. Ok. ¿Él es el chiquitín? ¿Es el único bebé que tiene? Sí, el primero. El primero. ¿Y qué regalo le gustaría tener ahora para este próximo fin? ¿Cuál es bien su regalidad? Claro. Más de diálogo, disfrutándolo, feliz con mi familia, verdad? Pasar todo el día con su familia. Bueno, realmente les deseamos muchas felicidades por este próximo Día del Padre. ¿Cuál es el nombre de tu bebé? Francisco Alejandro. Francisco Alejandro. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Les deseamos lo mejor para este próximo fin de semana, que es el Día del Padre. Les decimos tíos a la cámara, bebé. Bye. Bye. Oye, pues bueno, aquí estamos con otro padre. A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo hubo? ¿Cómo hubo? ¿Cuál sería tu regalo ideal para este Día del Padre? Sí, yo ahorita quisiera que mis hijos, pero sí, es un hombre que me gusta, ¿verdad? Una playa. una playa, una playa, una playa que buscamos. Sería un regalo ideal para los tres familias. Y entonces, ¿dónde la pastilla? ¿Qué va a ser el domingo? Sí, yo me he convirtido y me quedo aquí en Monterrey, vamos a... para el tradicional, la carnazada. Y como te digo, me han reunido a mi sitio. Sí, pues genial. ¿Cuál es el nombre de tu Día? ¿Cuántos días cumpliste? ¿Cuántos días cumpliste? Ocho. Ocho. Están celebrando el día de su cumpleaños, ¿no? Exactamente, hoy andamos celebrando eso, ayer hicimos la fiesta y ahora es el día. Y de hecho, me tomé el día y el trabajo para andar todo el día con el parque. Bueno, pues muchísimas felicidades y espero que este próximo domingo se la pase en familia con todos y pues se pase lo mejor, ¿no? Ok, y muchas gracias y felicidad a todos los padres. Gracias a todos los padres. Gracias. Muy bien, pues aquí ya nos encontramos con otro papi más. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es César. César. Muy bien, señores, ¿dónde va a pasar ahora este fin de semana ya próximo el Día del Parque? Mira, la idea es pasarla a los niños y si se pueden encontrarse de aquí Monterrey en San Luis o en Acuñas que son los de ellas. ¿De San de Acuñas? Sí, son los de Acuñas. Ah, ¿y se va a venir con toda la familia? Sí, es la idea, se pasa a la familia con otro papi. Excelente, muy bien. ¿Y cuál sería su regalo ideal? Obviamente sabemos que es estar con toda la familia, pero algo que realmente le gustaría tener. Mira, yo creo que algo que nos gustaría tener, principal, principal, pues salud, ¿verdad? para poder mejorar la familia. Y ya si nos va a contar algo material, pues los diamantes de los teneos, perfecto, bueno, ahora sí es un regalo, normalmente todos lo dicen que es pasar con familia, pero ya sabemos algo que le gustaría tener. Estos son sus dos niños? Sí, sí. ¿Cuáles son sus nombres? Él es el Junior de César y la hija Marela. Perfecto, niño. ¿Cuántos años tienen, corazón? 6. 4 añitos, pues les deseamos muchas felicidades para este nuevo día próximo fin de semana, el día del padre, que todos ustedes la pasen muy bien. Muchísimas gracias por este nuevo entrevistaje. Gracias. ¿Un saludo? Pues no, nada más felicitaré a mi niño aprovechando por mi hoy y su cumpleaños y me mando a ti la vuelta. Perfecto, pues muchísimas felicidades, corazón, pásatela muy bien. Dame la manita corazón. Muchas felicidades, felicidades a tu niño, muchas gracias por estar en la ventadita. Adiós. Ven. Bueno, pues aquí entramos con dos, con su hijo, con su padre. Díganme su nombre, por favor. Daniel Puente. Jesús Puente. Oye, ¿dónde va a pasar este día del padre? Yo lo voy a pasar con mi papá en su casa, carrito asada y tranquilo. ¿Tú también con ellos? Sí, está ahí con ellos. ¿Y cuál sería como su regalo ideal para ese día para que todos sus niños también le den y ya se sigo? La verdad, ahorita estamos festejándolos, estamos adelantándolos y aquí vamos a comer en un restaurante. Tienen muchas ganas de ir, vamos a comer para ella y eso es porque ella lo comió mamá y la familia. Adelante el día del padre. Oh, genial. ¿Y ustedes, sus nietos? A mí lo que más me gustaría es hacer una bolsa. ¿No? ¿Un cerveza? Me encanta. ¿Cuál le gusta? Lo que sé, chocolate, lo que sé, lo que sé, me va haciendo mucho. Así que véanlo para que se regalen, ¿eh? No piden mucho. Bueno, pues muchísimas felicidades a los dos, porque la pasen excelente ese día con todas sus familias, sus nietos y sus hijos, ¿eh? Un saludo por allá. Gracias. Gracias, vamos. Bueno, bueno, pues eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que ayer nos divertimos un chorro entrevistando a todos los papás que están aquí en Fundidora. Así es, nos divertimos muchísimo. Estamos, como mencionábamos, en nuestra Fundidora. Vean además la belleza de nuestro paisaje. Nos podemos trajer aquí en bicicleta a venir con toda nuestra familia. Está también el famoso Paso Santa Lucía. Paso Santa Lucía. ¡Nuestra Rueda de Fortuna! La Rueda de Fortuna. Ya se quedó aquí a por seis meses y ya se quedó casi un año. Pero bueno, vengan y disfruten en su familia para este próximo fin de semana 21 de... 21 de junio. No se nos olvide, brales, papá, mínimo si estás fuera de la ciudad, háble por teléfono, ¿eh? Así es. Besitos a todos los papis por eso que nos están viendo. Bueno, 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 Karen, yo les voy a dejar todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, denle like a este video, Karen, suscribirse a nuestro canal que es muy importante para que les aparezca. Ya tuvimos un video nuevo. Así es, muy importante. Rolenme video también, entonces ya estamos empezando a cerrar nuestro video. Van a venir muchísimas cosas más, hablaremos de muchas cosas y tristaremos otros atractivos aquí de Monterrey. Para que conozcan dónde estamos, Karen y yo, y vengan y se den la vuelta aquí a Monterrey, ¿no? Así es, y disfruten, disfruten este fin de semana con todos los seres vivos y con sus papis. Una rica canita sada. Una rica canita sada. ¡Ay, qué rico! Bueno, bueno, ya es todo Karen por el video de hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bye! ¡Adiós! Me hicieron una ampolla. Yo quiero mandar un beso enorme a mi papi que me está viendo. ¡Ay, lo quiero mucho! Ahí después vemos la familia de la rica cana sada. ¿Cuál es el regalo? ¿Qué más le hagan? ¿El regalo? Yo creo que sí tenía pasarla conmigo, pasarla con su familia. Están de una rica cana sada y... pues un drink, una kawamita, un whiskasho, como les dicen por acá. Pero su regalo, su regalo, al rato ahí, fin de semana se lo diré. Lo quiero mucho. Papi, te amo. Feliz día de ver padres. Espero la pasen muy bien en compañía de todos los que me quedan. ¿Y para tu papá? Bueno, para mi papá, bueno, papi, yo sé también que te quiero muchísimo por todo el apoyo que me dan todos los días de estar conmigo. Ahora que estoy solo con mi mamá de acá de casa y ahora estoy con él más, convivo más con él y de verdad, yo creo que el mejor regalo que él quisiera es que toda mi casa esté limpia al 100%. O sea, que no haya ni un zapato tirado por ahí. Yo creo que es lo mejor para él que también estar conmigo con mi hermana y pues bueno, más que nada yo que estoy haciendo luego. También puede ser un buen encarnazado que yo sé que no le gusta mucho, pero igual que conforme un buen restaurante y unas buenas, unas buenas chicas. Así es, nosotros vamos a encontrar con chicas y encarnazadas. Pues bueno, espero les haya gustado.